¡Suscríbete al canal! Por la ventana y me empiezo a morder la emoción con ganas Estoy aquí abajo donde el polvo se hace piedra Me voy a levantar, hoy no me traga la tierra Con la calma revuelta y la mecha encendida La mente me da volteretas y sale a buscar Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional Ya le aullé a mi sombra después de andar por la pared Y ahora estoy tan descolocado Hoy revienta el reloj y salta el tiempo por la ventana Y me empieza a morder la emoción con ganas Estoy aquí abajo donde el polvo se hace piedra Me voy a levantar, hoy no me traga la tierra La culpa de todo es de la gravedad La mente me da volteretas y sale a buscar Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional Música Hoy revienta el reloj y salta el tiempo por la ventana Y me empieza a morder la emoción con ganas Música Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional sin anestesia Un impacto emocional